Hola, mi nombre es Linda Carolina Correa Martínez, soy aprendiz SENA del tecnólogo de gestión de mercados. Vengo a contar mi testimonio sobre cómo ingresé a esta linda entidad que es el SENA. Soy desplazada de Prato Magdalena, llegué aquí a Cincelejo en el 2013. Desde ahí empecé a cursar mis estudios. Desde 2015 terminé mi bachillerato, desde ese entonces me inscribí en todas las convocatorias que el SENA daba en disponibilidad. Nunca pasaba, duraron como 5 años para poder pasar a esta linda entidad y gracias a Dios se me presentó esa oportunidad. En el 2020 pasé y estoy terminando ya mi etapa práctica. Ha sido una experiencia muy linda, nunca desistí, seguí luchando por inscribirme cada rato en el SENA. Sé que lo iba a lograr y por fin lo logré. Gracias a mi desempeño académico actualmente estoy ejerciendo mis prácticas en el SENA Regional SUQUE. Patrocinada por una empresa aseguradora de Cincelejo, el SENA transformó mi vida.